Ok Tu chingos ¿Sabes que no va a decir el mío? Como pica esto mucho Y a usted si le quedo bastante A la yace tamba ¿Cuál es? Es el pelo del vestido El competidor El competidor El competidor no es que da Pero cuando uno le cae eso como pica también Ah porque La Erin bailó con ella Si yo baile con ella Yo me emociono Es que vi a ti lo que la otra vez Dijieron un comentario Donde decían Porque nosotros siempre entraban Con las carteras así no grandes o de mano Algo así Grandesitas pues como nosotros tenemos Esta costumbre de llevar carteras Entonces que tanto llevarán las patogas Ahí en esas carteras que siempre la andan cargando Osea en cada fiesta Pero obviamente uno no va a ir con las manos vacías Porque donde va a echar el teléfono Las otras cosas Ajá Entonces por eso llevamos nosotros la cartera Pero si a veces es grande a veces pequeña Ahora si la cartera como lleva a la yace ¿Ese tamaño usted o más grande? De ese tamaño pues esta Esta normal Ajá Un mochillo no es cartera Estamos hablando de cartera Porque si no quieren llevar una cartera Ahí hay una mochila Ajá Entonces ahorita Las patadas no saben Pero vamos a A sacar a ver qué ¿Qué le va a hablar de las cosas que traemos? Ay no ¿Yassi? ¿Qué cargas? ¿Yassi no le puya a eso? Ay no ¿Cuál? ¿Quieres? No, aquí va No, aquí va Es que ella se siente acá Si se hace para acá pegadito mucho Es decir que puya es Que bulto va ¿Qué? ¿Sabe por qué va? La tuya no está así Bien y la puya a la de ahí No, pero abierta no Por eso no lo sabe entonces ¡Ay no! ¿No sabe por qué? Porque uno abierta Una nalga para acá La otra para acá Y aquí queda libre Es cierto, ella no se va así como mujer Ah, queda libre ¿Esto? Vaya y no ella venía así No ella venía así como mujer Ajá ¿Vaya? No, porque... No, la pierna quedaba ahí Para que sí En cambio cuando nos llevamos a la Ingrid Que la vamos a dejar a la casa Este... Y la Luchi y a la Ingrid le pude a ella ¡Ay no! Mami lo siento No lo sientes No me había dado cuenta que tiene eso En serio Yo pensé que la tuya no tenía Luchi ¿Quién tiene? Porque yo me subí a una moto de la Luchi Sí En esa sí me ayudó a dejar ellas allá en la casa Pero en realidad no había visto esto Hasta ahorita estoy viendo Ni lo había sentido No, ni lo había visto No, ni lo había visto ¿Van a dejar su portero? No No van a sacar nada Porque ustedes también Que vaya el tío ¡Vaya Tommy! ¡Vaya Tommy! Porque el aire va a sacar algo Sí que no va a haber el aire también Son las tres cascaras Vamos a ponernos allá Allá hay todos Y hay el sillón de atrás Una dorada Una plateada Y una negra De aquí para acá O de aquí para acá O de aquí para acá O de aquí para acá Y si quitamos esto de acá Para que se pueda Para que se pueda No, no, no ¡Ay Dios mío! Ahí está Yo voy a estar aquí Aquí de aquí De aquí para ver ¿Qué traje? La Ingrime De allá para acá ¿Para que se la Ingrime? Yo dejé la mía Me dejó la Dairi La Dairi empezó No, yo no cargo nada mucho ¿Quiere revisar uno mismo? ¿Saca la Ingrime? ¿Toma, revisa? ¿Otro no? No, yo pensé que la Dairi iba a revisar No, yo no ¿Pero muéstrala Ingrime? No hombre, saque todo lo que venga ahí Y lo pones al lado No trajo nada Solo la toalla ¿La toalla? ¿La toalla? ¿La toalla? ¡Ay no! ¡Que si me vayas para lavar el carro! ¡Mira! ¡Eso no suave para eso! Las otras son verdes Y amarillos Así en sentido Sí, para esas son diferentes Se le volvió la toallita Para limpiar el carro Para la fregada Tommy Esas son diferentes Miren, miren, miren bien ¿Diferentes y son iguales? ¿Ya solo eso? No, número una Solo eso Solo eso ¿Y el dinero? ¡No cargo! ¡Mira pasiva! Pues sí Porque uno Y eso se le presenta una emergencia Porque así como ella pues Carga su dinero ahí Digo yo pienso Pero no cargo O sea no hay ¿Y si se le atraviesa algo que tiene que comprar? Tengo que prestar ¿Y con quién? A la Luchi A la Luchi A la Luchi A la Luchi Que lo quiera después de... ¿Y si nosotros no estamos con usted? Ay, yo sabe que hago Yo Solo lo necesario Mira No lo tengo que sacar Sabe que todo así como es hoy Ingrid Mira Mi celular Una mascarilla Lo que más ocupa España ¿Cuál? Una mascarilla Unos diez No solo esto Por si se me presenta hay una emergencia Y la llave de mi cuarto Nada mas Y la Dairi ¿La Dairi va a sacar algo? ¿Va la Yassi? No, el celular anda buscando O sea para meterlo No, lo dejó creo que en la mesa ya ¿Será? Para dejarlo ¿Qué? Ahora la Yassi La Yassi La Yassi Yo no cargo nada Principalmente Solo cargo Dinero Un labial Un perfume Un perfume Y ahora yassi Y ahora yassi Solo eso Y nada mas Y la pinta pero por manera se está todo así Y mi teléfono pero... Y mi teléfono pero... Ay, no, muchas Me toca fumar Miren Ahí si no quiero mostrar Miren Agarro 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 Por ahí Miren No pero así Está tapando ahí Porque es donde hay algo No, yo estoy aquí de una vez Pero es que el bicho está aquí ¿Y qué tiene? El teléfono El teléfono No, ajá Que estaba en el carro No estaba aquí Hay muchos aquí Ahí está tu masa Miren Servilletas Para una emergencia Aquí tengo que tapar los ojos Miren Para cualquier emergencia Tío Las servilletas Sí ¿Qué más hay? Solo eso Todo Y el dinero Buenas tardes Buenas tardes Sí Y el dinero No cabe mucho, va No, solo eso Ahorita póngalo así, ve Ah Él quiere que le dé vuelta a la casa No, que lo muestre ahí Para que vea si no hay Que lo ponga así, ve Ajá Así hicieron todas, pero yo lo estoy diciendo Está bien para que vean de que ya no hay Solo eso Algo que haga Nomás para emergencia, va Sea para uno, sea para alguna de las patojas o algo así Están toallas sanitarias Ajá Es algo normal Alguien muero lo puede cargar Y ya ve ahí una cola Toalla sanitaria Y un dulce Sí Pero es normal Cargar una toalla Y un dulce nomás Que porque está aquí saber Por emergencia, va No Para dármelo a mí ese Gracias ¿Qué? Solo eso Y aquí en la base El dinero ¿Pero puede la pena enseñar todo lo que carajo? ¿Lo enseñé? ¿Pero puede la pena? ¿Por qué lo hicieron? Así va a ser mi pregunta ¿Muchas críticas? Es que mire pues como le digo Hubo un comentario de que así De que así decía que qué tanto Pero nosotros penas no tenemos Por eso lo hicimos Porque no tenemos penas No, no tenemos penas No, no tenemos penas Ajá, de que Porque nosotros siempre llevamos Esto es normal Muchachos De llevar carteras 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 ¿Cómo es entonces? Pues sí, porque Como he golpeado por algo Lo estaban mostrando Claro Sí, pero por esa razón Y siempre cuando van así Bueno, yo no me hago cuenta Pero siempre cuando van a pieza así llevan Sí Sí Yo no Casi llevan Porque llevamos el teléfono O sea, lo decían Todas las mujeres llevan carteras Sí, casi todas ¿Aquí la carterita que le regalaron El otro día no la usó? ¿O no la usaron? ¿Cuál? Ah, no, no la usaron Ah, ya No la he usado No la he usado ¿No la ha estrenado? No No le ha salido No la he usado No la he usado No la he usado ¿Ves? ¿Quién falta? ¿Usted por qué El David no viene? Bueno ¿Va a preguntarle? No, no No, no No, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no No, no Alastadota ¿Va a preguntar el silo? ¿Por qué no se viene? Vácas con la cámara a ver que le dice ¿Debi? ¿Usteduran las patujas? ¿Porqué no vas? ¿Porqué no nos queréis bajar cara hoy? ¿Te voy? ¿Ahá No creo que estoy cómodo en el carro Con mi algar abajo, que no es guapo, ¿eh? Mi algar abajo, que no es guapo, ¿eh? Sí. Estoy todavía en el carro. Chiquita, ¿por qué? ¿Tiene pereza ven? Sí. Con su agua. La lucha. Vean mi cerro. Un cerro Tommy. Tommy, ¿por qué? Si usted estaba ahí. ¿Qué? ¿Por qué no había bebido? Sí. Ah, que... ¿Para qué hablo? No sé, digo yo. Como el Tommy se viene, o sea... ¿Pero el Tommy? El que no hable, pero se viene. ¿Para qué voy a venir? No, no estaba hablando. ¿Qué estaba hablando entonces? Bueno, no estaba hablando. Está gordita. Lo que pasa es que no me ponen atención, porque yo quería más. Yo le estaba diciendo, tío. Es que a veces no... Es el tío, ¿no? Es que el Tommy... No estaba en la parte del tío, estaba hablando. Como si tú me pones entre otras. Ah, eso no me pones entre otras cosas. Solo mentiras. Dice mejor no me ponen atención. Solo mentiras, no mentiras tampoco. Pues sí, yo lo que tú dices es que no me ponen atención y quieren quedar. No hay que pensar cosas. Es cierto. Hay calor, ¿puedo ir? Calor, vamos a ver. Como no se puede salir, está para allá. Como no se puede salir. No se puede ver en el carro. No se puede ver en el carro. El carro es el carro en el carro y el carro apagado. Es el único que bailó con la miss. Ah, sí, sí. Si va ninguna, ninguna bailó ¿No pudieron? No pueden o no pudieron Nadie más bailó, solo baby y la milla ¿Se fue? ¿Se abraza? Ay, tío, miren ustedes ¿Ese es bipolar, tío? Ajá ¿Ese es bipolar, ma? ¿Por qué? Porque anda riéndose y de la nada se queda enojada ¡Mira! ¡Con calor y se cierra! ¿Tú? De veras, ma Sí, ma Se le pegó a uno Mira, el tranco, ma Le pega duro por ratos ¿Dónde hay pibes? ¿Dónde pega? Le pega duro De la nada se va a pegar Bueno No anda soportando por eso Ya enseñaron, ma Entonces ¿Ya tío? ¿No más eso? No Todo normal ¿Valos? Todo normal Es que ya tenemos pereza y no queremos ir a la calle Nosotros estamos cansados Y no queremos ir a la calle Y no queremos ir a la calle Ya los vamos a dejar todos los tranquilos Ya ven para dentro Ya la aguanta Ya la pasó ¿Sí? 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 ¿Ya no va a sentir? ¿Ya va? ¿Ya va? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Por eso? ¿Por eso? ¿Por eso? No, pero por nosotros no vayas No, pero por nosotros no vayas ¿Vas a ir a comer? ¿Ya ves? Tienes que ir a comer porque allá no gustó Bien, pero no va a comer No se llenó Todo mi casa ¿La lucha sin comer más? ¿Cómo te diras? ¿Dos platos también? No